Música Yo porque traigo demasiado freestyle Yo soy good eye, what's that goodbye? Your mind no nice, ay shit Ya volví demasiado top fresco con todo lo que ofrezco El top tres o tres con esto Te conecto y te desconecto Panas, soy perfecto como el Dios El Dios en esto, papi, te la encesto Soy perfecto como Ernesto El don que yo tengo donde quieras verlo Tiene aspectos diferentes, soy diferente aspecto Tu aspecto es diferente, por eso es que gano en esto ¿Me entiendes? Me queda una más Es que bueno, tengo un tiempito de no batallar Bueno, tengo poco tiempo de rapear Y con solo ese tiempo mi alma pude saciar Ya, dice que lleva poco tiempo de rapear Pero yo son cinco años que no vengo acá ¿Y qué va a pasar? Voy a representar Voy a ser la deidad que te va a viquilar para acá Dos una mierda, dos un feca, una marioneta Que estoy controlando, que le disparo para la cara La caravana va para acá, no van a parar Estas balas que te van a impactar en todo el cuerpo Adentro del monumento me creas todo esto Soy como Kratos, el Dios del Olimpo Nadie puede entenderlo Todo lo que llevo adentro de mi criterio Aquí le meto el doble de huevos El doble de huevos te voy a ganar Yo soy el mejor, depende del lugar Soy la marioneta, eso él me quiere hablar Tienes la de la marioneta Yo en hilo argumental, el gardumen del rap El volumen va a bajar Y te bajo el volumen del cuerpo ¿Qué va a pasar? Él tiene cinco años de rapear Y creo que esa mierda no le valió pa' na' ¿Por qué? Porque tiene años, tiene experiencia Tiene demasiadas buenas rimas Demasiadas dolencias Tiene experiencia rapeando Yo demasiado logro Si por eso es que yo no te acampo No me acampo Mira como tranquilo le quito el campo Lo mando para el asiento En el campo le estoy ganando No enebro nada de lo que llevo Adentro de mis parrafadas tiradas Te tiro todo esto, nadie puede compararla Mira como tranquilo llega la metralleta Te impasto todo en la jeta Nadie puede entenderlas Tengo toda la historieta De una historia que nunca fue cierta Porque no me abrieron las puertas Ya, voy a seguir Voy a proseguir Voy a hacer que este mal se vaya a suicidar Va a acabar en la maldita hispana Aquí viene de habla hispana Te van a disparar No entiende nada De lo que le voy